La bella y el pequeño pueblo de Pastrana, pequeño en tamaño, pero muy grande en historia, como nos acaba de decir su alcalde. Una historia que es una historia viva, una historia que se representa todos los años, desde hace ya 21 ediciones, y desde luego se hace de manera, yo creo que, permitidme que lo diga, yo creo que se hace de una manera muy notable, muy notable. Creo que este festival aporta, o nos aporta, ese conocimiento de la historia de nuestro país, nos aporta esa enseñanza de un municipio que tiene mucho que ver en la historia de España, y por lo tanto creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que en un municipio de nuestra provincia, de nuestra alcarria, tengamos la posibilidad de una representación de este tipo. Agradecerle desde luego a todos esos vecinos y vecinas que hacen posible que todos los años podamos disfrutar de una representación de este tipo. Pero además esta representación viene por esa réplica de esas vestimentas. Un trabajo en el que también durante todos los años, durante este año y durante todos los años, trabajan los vecinos y vecinas, porque esto no es algo que surge en un determinado momento y de repente, bueno, pues todos tenemos esos trajes en casa. Evidentemente no. Alrededor de este festival surgen talleres de costura, surge trabajo paralelo que permite que hoy podamos disfrutar de estas personas, de estos vecinos, cómo van vestidos, cómo nos representan, y desde luego cómo nos sitúan en una época importante de la historia. Como gobierno de Castilla-La Mancha teníamos que estar, y teníamos que estar ya desde hace un par de años, como decía Luis Ferri, cuando es una feria de interés turístico, una fiesta declarada de interés turístico regional, tiene ese potencial que nos permite, pues eso, el poner en valor, el poder, bueno, pues venir aquí a Madrid a presentar este festival y que esto haga que el número de visitantes que tengamos ese fin de semana en Pastrana se aumente mucho, como lo hemos tenido en otros años. Fijaros, esa es la publicidad que hay este año, bueno, a través de una campaña que yo creo que está siendo muy exitosa, la campaña de cine que se ha hecho a través del gobierno de Castilla-La Mancha, y dice, la película más bella sobre arte y patrimonio histórico y contemporáneo. En esa parte del patrimonio histórico es donde entra este festival Ducal de Pastrana, y creo que es lo que tenemos que poner en valor, creo que es en lo que tenemos que seguir trabajando todos, creo que es en lo que tenemos que seguir potenciando, y desde luego creo que es en lo que tenemos que seguir esforzándonos. Las administraciones con el apoyo por detrás, y desde luego los vecinos y las vecinas creyéndose y queriendo hacerlo cada día más grande, y estoy convencido que así va a seguir siendo. Cada vez van a ir trabajando para que sea más importante este festival, para que cada vez sea más conocido, para que cada vez más gente pueda disfrutar, no solamente del festival, sino de Pastrana, de sus calles, de sus rincones, de su astronomía, de su comercio, de todo, de absolutamente todo. Y de las personas, de esas personas que hacen que los sitios sean bonitos, no solamente por el patrimonio, por el entorno, sino también por lo que nos aportan las personas, y creo que las personas en Pastrana nos aportan mucho. Y por mi parte, muy poquito más, agradeceros de nuevo que nos hayáis permitido estar aquí, desde luego que elijáis Pastrana como destino ese fin de semana en el que se viste de gala, un municipio que ya es bonito de por sí, pero que desde luego en ese fin de semana todavía lo es mucho más. Por mi parte, nada más. Como ya os he dicho, agradeceros que me permitáis estar aquí, y agradeceros desde luego que sigáis con tanta ilusión desarrollando este festival. Doy la palabra a Javier Gumiel, que es el representante de la Federación de Asociaciones, y desde luego uno de los espíritus, o si no, el espíritu de quien mueve todo este festival, al que le agradezco muchísimo también que me deje la oportunidad de participar hoy, y sé que estáis pasando calor con esas vestimentas y con todo, o sea que, bueno, pues os toca a vosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.